¿Encuentra al gato en esta foto? ¿Podrás? Esta es una prueba que se ha realizado a muchas personas, la mayoría no ha podido encontrar al gato que se encuentra en la foto. Puedes ir analizando parte por parte la foto si se te facilita más y así intentar encontrar al gato que está en la foto. El gato que se encuentra en la foto no está escondido, se muestra todo para que logres verlo. ¿Ya lo encontraste? Voy a dejarte unos segundos en silencio para no distraerte y enseguida te daré algunas pistas. Primera pista. Si divides la foto en dos partes, lado izquierdo y derecho, te puedo decir que lo encontrarás del lado derecho. ¿Aún no lo ves? En caso de que aún no lo veas te dejaré otros segundos en silencio y a continuación te daré otra pista. Segunda pista. Si divides la foto en cuatro partes rectangulares puedo decirte que encontrarás a este gato en el rectángulo superior derecho de la foto que está frente a ti. Seguramente ya lo encontraste, pero, si aún no lo puedes ver te daré otros segundos más para que lo busques antes de decirte dónde se encuentra. Pues bien, ahora te mostraré una imagen en donde podrás encontrar a este gato de una forma muy fácil. Ahora sí debes poderlo ver. Si te gustó este video te invito a compartirlo con tus amigos y pasar un rato divertido tratando de que ellos encuentren también al gato que se ve en la foto. Gracias. 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 Gracias.